Música 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 Bueno y ya lo saben pueden llamar a sus amigos Mandarles mensajes de texto Como prefieran Decirles que estamos aquí hasta las 10 de la noche Y que vienen excelentes artistas Más adelante tan buenos como Los que hemos tenido previamente Y como los que vamos a tener a continuación O sea que también para los que Estén por allí interesados En bailar al son de una batucada Ahora también Samba al final del festival Panamericano de Latin Jazz Oh, listen to that We're going to have some samba going on later Isn't that cool Wow, all the way from Brazil Los que tienen el programa en su mano Ya sabrán que tenemos también En ese programa Imagínate ¿No? 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 No 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 A No 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 Gracias por ver el video 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 We had a number one hit in the U.S. for four consecutive weeks with this one It's called smoothie We had a number one hit in the U.S. Take it away We had a number one hit in the U.S. Gracias por ver el video.